Me voy a llamar a W y Nostro Es que sí, el set que emocionó Spielberg No sé si habéis visto alguna vez este set competitivo en high level Lo he visto en mi vida Es broma, es broma Es broma Dale, dale Tranquilo que gasteo yo Carrileo esto increíble Me he olvidado hablar, perdón Bueno, a fondo todos los conocéis Magnifique jugador de Sonic Ya he especializado en Sonic, la verdad Me acuerdo Bueno, siempre Guille ha rotado mucho entre personajes La verdad que le ha costado muy poco dominarlos Me acuerdo la etapa Kirby Etapa Lucina Etapa Klaus Etapa... Es la etapa Sonic Ha decidido coger al personaje bueno y ya quitarse tonterías Y la verdad que me acuerdo que cuando lo seleccionó Yo creo que esa transición de empezar ya a sacar resultados como los anteriores con el nuevo personaje y demás Yo creo que fueron cuatro torneos más o menos Se han tardado demasiado un mes y medio, dos meses hasta que ya empezó a como a sacar muy buenos resultados en esta season y en la anterior Cebolleta que es un jugador que vino en la Comet del año pasado, fue su primer torneo Y la verdad que es, a nivel de Asturias, la verdad que tiene un nivel bastante guay, bastante interesante para ser una persona relativamente joven en la comunidad Como que, no sé si es que ha resultado consistentemente de 2-2, pero la verdad que es como muy meritorio Y ya estáis viendo en la partida que, joder, está remando muchísimo, o sea, no sé, un poco sorprendente No sé de la match-up, qué tal será en general Da fila miedo, a mí he estado a punto de ganarme 2-3 Es muy bueno, es que empezó ganando la partida Está comentando que lleva un año en la comunidad y que ya nada más empezar es como 2-2 ser como consiste Muy, muy guay, también que de Game of Watch es tóxico de huevos, pero... Sí, pero bueno, no hay... Eso es, que sabe elegir bien Voy a... las comparaciones son odiosas, ¿no? Por eso habría que ver el Mr. Game of Watch tan claro Es que dime... ¿Qué ha sabido? ¿Qué se venía el Mr. Game of Watch? Bueno, las verdades a la cara Pero no, no, la verdad es que el Mr. Game of Watch tiene un muy buen nivel, eh Me gustaría verlo... O sea, a estos chavales que están como incorporándose ahora que ya al entrar al juego tienen como muy buena habilidad Ver con el salto en un nuevo juego en un año y medio, cuando teóricamente se vaya a anunciar Porque van a ser los que nos van a sujetar a la comunidad un poco Los chavales se tienen que empezar a... se tienen que poner a currar Se tienen que poner a currar Se vino el fin de show en de León un grande, sí, es un crack cebolleta Crack A comer, del primer torneo que vino ¿Qué pasó? Desconectó el adapter Desconectó el adapter Desconectó el adapter ¿Por qué has asado? Claro Vale, cóntramelo tú Pero van bien, ¿no? Que raro, tío Ya, dale, está haciendo algo raro esto esto Si no, si queréis, luego cambiamos el adapter No, no te rayes, no ha pasado nunca No está muy bien la partida, eh Es verdad Ya, cebolleta juega con un mando de BenQ no oficial ¡Ah! Muy meritorio, eh, porque a mí me costan mucho esos mandos Ya Cuando se ha quedado un arcade que se compre un nuevo Es muy sorprendente eso, a mí cebolleta lo había visto alguna vez en streaming El primer torneo que fue, que fue la cómez Del año pasado Si no tarde a apuntarse No jugaré el Motivación solo He apuntado, Jenny ¿Ya vamos y mi hijo? No, no, no No, no, Pacito Oh No vale, vale, feliz Mateo Red, ¿no? Podemos poner Mateo Red Se lo estaban pidiendo aquí en el chat, lo van a hacer, lo van a hacer chat. Ponemos a Mateo y a Red, en el stream. Ahora bien, tus sueños se han hecho realidad. Vamos a poner a Mateo de la Vega y Red González Blanco. Los toca para la ronda. Sí, sí, que compila ganas. A ver la... La celda post-papum. Como es calificatoria, es perfecto. Estoy muy loco, eh. ¡Muy loco, tío! Loco, tío, que esto es game 1. ¡Mancho! ¡Nada! ¡Mancho! ¡Vamos a encontrarla! ¡Mancho! 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 ¡Orgullo! Claro, es que lo has pedido tú, que eres asociado. Realmente tenemos que poner en stream. Una de las ventajas nunca dichas de los asociados. Ponezan a mi prima en stream contra mi tío Segundo. Están jugando al Tetris. Lo tenemos que poner por huevos. Que es lo que hay. ¡Mancho! Muy buen partido, eh. Partido. Muy buen game. Aparte de los dos, la verdad es que este bollito empezó muy bien. Pero si mantuvo ese... Es advantage. La verdad es que nunca se desimploió demasiado. Tuvo que sacarse las castañas del fuego. O él mismo. ¡Mancho! ¡Mancho! ¡Suscríbete y viéndola! No me encanta lo que decís... No se si lo viste... ¿Dónde estaba? Mejor eso que perderla. Yo ya he ido streaming bajo el bicho. Hay libre, ¿no? Sí, hay como 10 setups. Vamos a ver si en esta partida Tebolleta mantiene la buena dinámica del primer game. Guille ya ha tenido esa lectura del primer game sobre errores o vicios que tiene. Y puede hacer una partida un poco más amena para la persona que está por delante del otro. En teoría debería ganar Guille. Así fue en el primer game, pero... Sí, sí, es lo que estábamos hablando, que empezó ganando el primer game Tebolleta. Lo he visto, que ha acabado... Muy close, muy close. Sí, sí. Tenía creo que Guille un stock 40% o algo así. Sí, claro que ha sido un... ¡Ay, no! No, le intento castigar con el backer, pero no ha podido. Me pasó exactamente lo mismo. He ido jugando con Guille. He cargado un repesmaps. Y... Si Tebolleta hubiese conocido a Son Mateo y al Sonic de Smash 4, sabría que esas no se las puede comer. Es el primer Sonic tras Son Mateo en Smash 4. Y Marino jugaba Sonic en Smash 4. ¿En serio? Sí, sí. Marino jugaba Sonic en Smash 4. Es que vio un furro nada más empezar un teammate y... Se volvió loco. Gameplay. El tercero. Y sí, estamos viendo ya que Guille está como quizás con esas lecturas sobre... Un poco gameplay precipitado por parte de Cebolleta, un poco ansioso. Y Guille lo está castigando de la manera más efectiva, que es metiendo Smash y subiendo porcentaje como un animal. No, no. Ahí Guille te ha intentado la misma jugada, pero con el Asmas de Game & Watch, que ya sabemos, es un pelín culinoso, digamos. ¿Viste el clip de Hungry Box de los dos Sonics de 4? Que eran grass y... Sí, sí, sí. Absolutamente criminales. No sé cómo aguantamos el esfuerzo. Estuvieron así un minuto, tío. No sé cómo aguantamos el esfuerzo. Bueno, yo sí, ¿no? Ah, súper bueno. Y el Xanadu. No, no era el Xanadu, era el torneo de... Uff, es que... PG Elegant contra MKLeo, que fueron a la skin. Este game fue histórico, eh. El GTX, tú. Ese, yo me acuerdo... Recuerdo ver esa Grand Final repetida en clase de diseño con Félix al día siguiente. Espectacular, eh. Y ahora lo piensas y dices, era Luigi, qué asco. Bueno, a veces eres joven y... Y lo nuevo, que no sea atractivo, llama la atención, ¿no? Es broma. Entonces es que... Hay que evitar eso, sí. Y luego quedas en trampas y te vuelves delusionado. Y de repente ves a... Ves a MrGermanWatch. Ay, este enfrentamiento. A lo mejor jugarlo sí, pero verlo... Habría que pensarlo un poco, ¿no? Vale, vamos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Game of Five! ¡Es Game of Five! ¡Epa! ¡Pasa! ¡Madrid! ¡Hola, buenas gente! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Of Five! ¡Os he mentido, chat! ¡Estaba mal esto, eh! ¡Cierto! Hay que estar más atento a la... ¿Has visto esto? ¿Lo has usado? No, nunca en mi vida. Pues ahora lo tenemos. Literalmente es lo mismo, pero darle aquí. ¡Wow! ¡Tran secciones, eh! Hay nivel de calidad. Vamos a... Hicimos lo de esto. Lo vamos a hacer nosotros propios. Pues... El próximo fin de va a traer... Con Chroma y ya vamos a empezar a grabar tontería. Me parece bien. Hay que traer una canastita de estas pequeñas... ...del Decathlon para meter mates. ¡Ah! 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 ¡Madre mía, tú! ¡Madre, 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 tú! Como el torneo más grande Pokémon de la historia de Europa... Sí. Hay un asturiano que está a punto a dos partidas de Acerco Pocho. ¡Ah! O sea... ¡Qué locura! En Asturias los torneos de Pokémon son de 8 personas, ¿eh? Habría que hacer conceder esto un poco, ¿eh? Adri es un crack. Es que, de verdad, no me puedo alegrar más de Adri. Va al Mundial, ¿eh? Sí lo vino. Va al Mundial, Adri. ¡Qué puta locura! Espera. ¡Va! Tiene los puntos, ¿eh? Sí, sí. Pero... Claro, hacer top 16, top 32 en internacionales, entrar directamente, prácticamente. Y ganó el mid-season cuando lo de casi todo el rollo. A ver, yo no quiero ser nada un poco inepto en este tema, pero... Pokémon no es en plan todo el mundo lleva el mismo... No, no, que va, que va, que va. No, no, que va, que va, que va. Ah, hace ya, que va. Además, sobre todo este año que han ido cambiando el formato los propios, ¿no? La verdad... La verdad... Yo es que... Pasan estas cosas... Veo a Adri con el que jugaba las finales hace... 6 años y digo... ¿Por qué no seguís jugando a Pokémon, no? Sí. Es que siento imbécil. Ah, no pasa nada. Algún me hago en terror. Yo es que yo me acuerdo del Pokémon, que hubo un torredo de Pokémon, si no recuerdo mal, que ganó un chaval con un dn... Con un dn... No me sale el nombre. El Pachirisu. Eso, el Pachirisu. El Pachirisu. Pero eso ya hace muchos años. Es lo único de Pokémon que me acuerdo que haya ocurrido. Lo que pasa es que hace... O sea, lo que pasaba muchas veces es que el meta duraba un año entero. Sí. Entonces, si no era un meta que era como muy irregular de... Pedar a la pelotijera, de siempre tener que ir cambiando... Había como de repente a los 6 meses salía como una estructura, como un equipo base. Sí. Y acababan al final del meta, acababan todo el mundo jugando los mismos. Lo que ha pasado es que en los últimos 2-3 años, lo que ha hecho TPCI es... Cada dos meses cambia el meta. En plan... Permiten estos Pokémon, banean los otros... Entonces... Porque no da tiempo al meta establecerse. Entonces, como que todo el rato es inventar, inventar equipos. Yo el meta del Pokémon lo dejé de aprender cuando era Taronflame con Pajaro Osado y el pico este. Taron... 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 Es que voy a abrir... Y no me puedo alegrar más... Pero es que es lo que te digo. Me siento tan estúpido de haber dejado el juego, tío. O sea, es que digo... Madre mía, tío. O sea, yo... Jamás hubiese llegado a eso. Pero digo, tío... O sea, es que al final... Los que jugamos Pokémon de aquella... Simplemente por insistencia y experiencia... Todos son los que sacan resultados ahora. Porque damos 7 gatos de aquel momento. Hacen una traun... Eh... Después de perder una stock. Simplemente sinvergüenza. Sí, la verdad sí, sí. Ha sido un poco de... Cabrón... Y qué bonito. Qué bonito. Cabrón... 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 Cabrón...